Hola a todos, mi nombre es Didier Niño, químico farmacéutico de la Fundación Santa Fe y jefe de farmacias ambulatorias. No es aconsejable tomar ningún tipo de medicamento ni automedicarse debido a que no existe suficiente evidencia que compruebe que se puede tratar o prevenir el COVID-19 tomando algún tipo de medicamento. El tomarlo sin la indicación o la prescripción médica puede incluso aumentar el riesgo de padecer efectos secundarios. Los antibióticos son medicamentos que se utilizan para tratar infecciones activas. Actualmente no debe ningún paciente tomar medicamentos antibióticos para tratar el COVID-19 si cree tenerlo. Esto es debido a que los antibióticos cuando se usan de forma equivocada o indiscriminada pueden contribuir a generar resistencia bacteriana. Esto quiere decir que en el futuro cuando un paciente tenga algún tipo de infección activa y tome el mismo medicamento por indicación médica, este no le sirva. Actualmente no hay ningún antibiótico que esté científicamente comprobado para tratar el COVID-19. Se ha hablado en los medios de comunicación que el ibuprofeno puede afectar el curso de la enfermedad por COVID-19. Sin embargo, no hay suficiente evidencia científica de que éste lo haga. Lo recomendable es no tomar este medicamento durante el curso de la enfermedad o si se cree que tiene la enfermedad. Respecto a la acetaminofén, la toma de este medicamento, si bien es de venta libre, debe hacerse de forma informada por el farmacéutico o prescrita por el médico. Los remedios caseros a base de plantas medicinales, vitaminas o cualquier tipo de sustancias que vendan en el mercado para tratar los síntomas de la enfermedad o para mejorar el sistema inmunológico no tienen suficiente evidencia científica para tratar o prevenir el COVID-19. Sin embargo, algunos medicamentos fitoterapéuticos o plantas o vitaminas sí pueden generar efectos secundarios cuando se toman con otros medicamentos, por lo cual lo recomendable es no hacerlo.